Quiero enviar un saludo desde acá, desde Toronto, Canadá, a mi familia, especialmente a Anissa Rodríguez. Mi familia que está toda en Barranquilla, pues les deseo que tengan una gran feliz Navidad, que tengan un año nuevo muy chévere, lleno de muchas cosas buenas. Los extraño mucho, pero pues estoy muy contento también de estar acá y un abrazo grande.